¿Cómo les va? Bienvenidos al picadito número 17. Acá estoy con las ovejitas. Quiero hacer una referencia a lo que está sucediendo últimamente y no me voy a dedicar a hablar del dólar y de cuestiones económicas porque es obvio, estamos como el culo y a propósito. Esta gente no se equivoca, no es que no le encuentre a la vuelta. Lo dije una vez y lo voy a decir mil quinientas veces más. Esta gente vino a hacer esto, el saqueo del país. Y aquellos que sienten a la patria, aquellos que defienden proyectos nacionales y populares ni siquiera son tenidos en cuenta como oposición. Ahora se están teniendo algunas reuniones, se abrieron un poco a conversar, pero con aquella oposición racional. Quedó afuera el Frente para la Victoria y quedó afuera todo aquel espacio que lidera Pino Solanas. Fíjate vos, con aquellos que concuerdo yo. Qué bonito, ¿eh? Qué gente de mierda que está en este gobierno. Pero ha sido votado también por una legión gigantesca de pelotudos, que son aquellos que comparten la vida con nosotros, compañeros de trabajo, amigos, parientes, que nos han metido en esto, en estar endeudados por 100 años, en estar comprometidos con nuestro propio sueldo que no alcanza, en los precios que no se controlan, y en las mineras, las petroleras, los grandes pules sojeros, que se llenan de guita porque son los amigos de él, inclusive son parte del gobierno. No olvidemos que es Macri Blanco Villegas y tiene miles de hectáreas en el país. Pero fíjate vos lo que pasó en el Bolsón. Yo acá estoy con la estatua de Néstor Kirchner, a quien lo reivindica el partido de Avellaneda, en esta estatua, con esta estatua, que está frente al Palacio Municipal. Pero no así pasó en el Bolsón. ¿Cómo me avergüenza como argentino tener compatriotas como aquellos que votaron a Pogliano en el Bolsón? Un hombre que destruye el monumento a un gran presidente de la República Argentina. Estoy en el partido de Avellaneda, que es un bastión peronista. Vimos el monumento a Kirchner, pero acá está Alfonsín. No me imagino al intendente Ferraresi pidiendo que destruyan a Alfonsín porque justamente ahora hay un gobierno radical. No me lo imagino. Homenajear siempre aquel que tuvo errores, pero juzgó a las juntas militares. Denunció al grupo Clarín como desestabilizador y golpista. A la sociedad rural. Se enfrentó a Ronald Reagan. Hizo lo que pudo y no se destruye el monumento. Pero en el Bolsón, Pogliano y todos sus votantes están contentos con esta antidemocracia que significa la derecha en el poder. La derecha argentina nada tiene que ver con la canadiense ni con la australiana. La derecha argentina es golpista porque es liberal en lo económico, pero recontra conservadora y nazi en lo político. Si no, miralo a Feynman. Acá está, mirá, hablando de Roma, la rata. Excelente ilustración del dibujante Cerco. Imágenes, como esta que tengo acá, del general. Y aquí la tengo a Evita, fíjate vos. Y por más que haya hijos de puta como el intendente del Bolsón, seguirán vivas estas imágenes en el alma del pueblo que los ama y los quiere. Un pueblo que a veces se equivoca. El peronismo también es una gran fábrica de conservadores porque esos pibes que después lograron llegar a la facultad como no pudo su padre o su abuelo. Después son ingenieros, son médicos, son arquitectos y se olvidan de ese origen. Y quieren cagar más alto que el culo. Y se olvidan de por qué hay universidades públicas, como las 19 que hizo Cristina. Bueno, hablando de las ratas que abandonan el barco, otra ilustración que muestra el Titanic, cambiemos, y cómo esos periodistas que ayudaron a que este impresentable, ignorante, inculto, inmoral, idiota y cínico llegue a la primera magistratura, ahora, aunque pierdan Guita, le están restando apoyo. Se ponen críticos. Como Pablo Rossi, ex Cadena 3, el que estaba con Mariano Grondona antes de que le venga el ACB y quede Lelo. Fijate ahora qué beligerante se puso. Mira, me da miedo. A ver, habla, Pablito. No van a poder. No me preguntes cómo se arma el acuerdo. Pero no me cabe la menor duda y nadie me va a convencer de lo contrario, que la exhibición obscena que está haciendo hoy nuestro país y su clase política nuevamente es del raquitismo moral, el raquitismo ético de no tener la interesa, la grandeza de poder sentarse en una mesa a conciliar 5 o 7 políticas de Estado. Punto. Te lo quería decir, mirá, así de frente. Esta es mi manera. No es la habitualidad de este programa de radio. Pero es la habitualidad con que yo me enfrento al micrófono y tengo que decirte las cosas tal como las pienso. Te guste o no te guste, te parezca simpático o antipático en la vuelta a casa. Hoy tengo esa necesidad de decírtelo. Porque tengo 46 años, porque tengo 4 hijos, porque no me quiero ir a la mierda de este país por un par de soberbios pelotudos que se les ocurra que su librito es el único que va a salvar a la Argentina. Yo también me enfrenté al populismo. Yo también me enfrenté a Cristina Fernández de Kirchner y a su séquito de perseguidores. No me vengan con la historia esa. Pero hoy les pido al presidente Macri grandeza y a su entorno de aduladores que le escriben un diario de Hipólito Yrigoyen que miren un poquito, que miren la historia, que se abran, que no se encierren en la autocomplacencia de creer que están haciendo las cosas bien. No las han hecho bien, señores. Si no, no estaríamos acá haciendo esto y tragando saliva los que votamos por este gobierno. Estamos tragando saliva. Estamos bebiendo una sopa amarga del recuerdo del recuerdo y la emotividad que nos genera todas las sucesivas imágenes de un cartelito del ministro Dujovne en el programa de Carlos Pañi diciendo no volvamos al fondo. Señor Dujovne, se tendría que ir por la suya. Voy a ser mío lo que dijo Alfeo Leuco. Tomarse el buque en este mismo instante. Hágale un favor al gobierno. Váyase. Porque ya no quiso traer la guita. Porque ya hizo un montón de cosas mal. Váyase. Usted no tiene la receta para sacar este país adelante. Vamos a un nuevo rodrigazo. Con una devaluación con el dólar yendo por encima de los 30 pesos. Con una inflación del 30% o más. Con tarifazos brutales y mientras tanto el gobierno pretendiendo imponer topes salariales del 15%. Eso es un rodrigazo. Y no solamente una profunda catástrofe en nuestro país sino que incluso el propio Washington Post el imperialismo reconoce que a partir de la crisis en Argentina se puede desatar un crack financiero a escala mundial. Entonces es muy importante que discutamos una respuesta del movimiento obrero y popular ante esta crisis. Lo que está ocurriendo ahora luego del golpe de mercado de los especuladores financieros es que los tecnócratas del FMI pretenden tomar las decisiones en nuestro país. Los tecnócratas del FMI pretenden una nueva reforma previsional. La reforma laboral una brutal devaluación despidos masivos a los trabajadores del Estado a escala nacional provincial y municipal congelamiento de salarios recorte en gasto social y planes sociales es decir que nos llevan a un desastre a una debacle por eso hoy no hay medias tintas por eso o estás con el FMI o contra el FMI por eso es muy importante el paro nacional es necesario y urgente un paro nacional contra el veto a la ley antitarifazos contra la reforma laboral y para echar al FMI y para echar por eso el 25 de mayo tenemos que salir a las calles a las calles de Buenos Aires y de todo el país el 25 de mayo hagamos patria hacer patria es poner en pie un frente único anti-FMI para echar al FMI de nuestro país compañeras y compañeros nos vemos el 25 de mayo en las calles que mezcolanza de Pablo Rossi a Juan Marino a quien admiro mucho le mando un gran saludo y vamos a estar el 25 de mayo en la plaza me gusta ver como los revuelca por el piso a los Feynman como orinan los programas de televisión a los de Intratable Juan Marino un cuadro político maravilloso Trosco Zurdo ya se los presenté ustedes ya lo conocen pero que apoya el proyecto nacional y popular y a Cristina vamos a escuchar a Cristina como hablaba con fundamentos y sin papeles en las Naciones Unidas respecto del Fondo Monetario que no es el gran salvador de las economías emergentes el Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive como en el día de ayer amenazando a países como la República Argentina de en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol que si Argentina no cumplía determinadas cosas le iban a sacar tarjeta roja yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30 en segundo lugar debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión y mucho menos a ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner tarjeta roja por otra parte y si vamos al rol ya que estamos en orden de comparar fútbol con política y economía debo decir que el rol del presidente de la FIFA ha sido bastante más satisfactorio que el rol del director del fondo o de los directores del fondo monetario internacional en cuanto a organizar lo que es responsabilidad de ellos en efecto la FIFA organiza cada cuatro años el mundial de fútbol el próximo será en la república federativa de Brasil y seguramente será un éxito el fondo monetario internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo sin embargo parece que los únicos que deberíamos criticarnos somos los países no he escuchado ninguna autocrítica del fondo monetario internacional en cuanto a cuáles eran las estadísticas de España cuáles eran las estadísticas de Grecia de Portugal de Irlanda de Italia que permitieron que contrajeran deuda que emitieran bonos sin ningún tipo de control cuáles son los controles a quienes controlan y por qué se controlan a unos y a otros no como te amo como te extraño dios mío aparecé aparecé bueno el Tano Pacman ¿qué habrá pasado con este furibundo hincha de River en el momento en que escuchó en ese mismo televisor a Mauricio Macri diciendo que va a pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional Frente a esta nueva situación y de manera preventiva he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero Hace minutos hablé con Cristín Lagarde su directora les digo a todos los argentinos que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos ¡Noooo! ¡Noooo! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No lo puedo creer! ¡La puta que me parió! Pero ¿qué le vamos a hacer? Nuestro país es así tenemos una gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal alias Heidi que le ha pagado a la productora de desayuno americano y de animales sueltos la suma de 3.828.947 pesos con 77 centavos coincide con la visita a estos dos programas Mirá vos después no te explicas por qué Pamela David por qué Fantino por plata por poder y además el grupo Vila Manzano comparte negocios con Macri no es que América se dio vuelta algunos periodistas tienen cierta libertad como para mostrarse un poco beligerante desde hace rato como Graña o Mauro o Chiche pero los demás no ratas como la que mostramos como Feinman todo esto está publicado con documentos con la erogación con la salida del dinero con la entrada a las productoras en el disenso.com una provincia de Buenos Aires que no tiene remedios oncológicos para los que sufren cáncer y lo gasta en pelotudeces como esta llenarles los bolsillos a Pamela David y Alejandro Fantino argentinos este es un país donde han triunfado todos los negros el negro Olmedo el negro Fontana Rosa el negro Álvarez y ahora yo el negro Vaca y quiero ser el primer presidente negro de los argentinos este país perdió la confianza en sí mismo pero yo tengo un plan para sacar a la Argentina adelante tengo un plan para dejar en el pasado los problemas del presente y tengo un plan que nos va a poner primeros como potencia mundial este es el banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos la idea es entrar por los conductos de ventilación que dan directamente a la bóveda tenemos hackers para que se apaguen las cámaras campeones de karate para neutralizar a los guardias de seguridad sin víctimas fatales y un plan ideado para que parezca que fueron los rusos es hora de aceptarlo los argentinos somos muy pero muy buenos robando el problema es que nos robamos entre nosotros yo propongo si usted me elige y soy presidente robar si pero unidos como pueblo unidos como nunca con un mismo objetivo robarle toda la guita a los Estados Unidos entramos cargamos todo y salimos fácil simple y necesario como el voto votame y te cuento el plan entero y la gobernadora y la gobernadora es la alumna directa del idiota del cínico del impresentable del inculto mauricio macri con los intereses de lo que se ha pagado por las levacs ¿sabes todo lo que se hubiera hecho en un país civilizado? 9.503 escuelas 438 hospitales ¿sabes lo que son 438 hospitales? esa es la guita que se nos fue 146 centrales nucleares como la de Actucha 2 ¿sabes las cuentas? fíjate lo que ha costado 146 nos sobraría electricidad para prestar inclusive al estado de Florida en los Estados Unidos 80 satélites ARSAT tendríamos más que Rusia 57 millones de jubilaciones mínimas mucho más de los habitantes que tiene este país todo eso se fue en la timba financiera en estos dos años del gobierno que mucha gente que nosotros queremos que abrazamos todos los días porque comparten los días con nosotros lo votó eso hay que decirle pedirle que por favor se hagan responsables del voto votaron a Mauricio Macri ya era Mauricio Macri antes un corrupto una basura de persona y es el presidente de la república paro general ya que se vaya pronto que se vaya cuanto antes es un virrey de la corona británica necesitamos que vayan las comisiones a casa de gobierno del senado y de diputados y que le pidan la renuncia y que vaya a juicio político eso nos podría salvar juicio político o que renuncie que se vaya que tenga un poco de decoro de vergüenza un horror un horror lo que ha hecho pero bueno nuestro país es así el ministerio de información interior y su ministro el comisario arnal lombardi presentan nuestro país es así el noticiario de la nueva revolución argentina iluminando la verdad con la lámpara adiós a la pobreza las deslumbrantes maravillas del flamante gobierno se hacen más evidentes día tras día y la decisión de disminuir la pobreza ya es prácticamente un mandato inapelable es que con la baja de los sueldos el recorte del gasto social el enorme aumento de las tarifas los miles de despedidos la inflación imparable la toma de deuda la fuga de divisas y el dólar por las nubes la pobreza continúa disminuyendo a pasos agigantados hacia una extinción que ya es una realidad inexorable es que la revolución de la alegría no necesita de explicaciones economicistas para conseguir lo que se le canterupite diplomacia moderna las viejas antinomias del pasado son otro desvelo de nuestro ingeniero líder de la revolución por eso con la nueva política exterior las anacrónicas Islas Malvinas han dejado de ser un conflicto para nuestro país y se han convertido en prenda de paz para sellar con el Reino Unido una amistad próspera y venturosa y aquí lo vemos a nuestro máximo apóstol don Mauricio Macri pintando en el mapa de su oficina de la Casa de Gobierno a las modernas Islas Falkland con los colores azul, rojo y blanco que las identifican con la Gran Bretaña la merecida dueña de estos islotes donde todos hablan en inglés y no tiran papeles en la calle porque la nueva revolución se hace con generosidad y manos abiertas y no siendo egoístas y angurrientos con un poco de tierra con el petróleo con la pesca y tampoco con la soberanía que también se puede regalar prestar o vender como hacen los países más avanzados del mundo locuras del dólar algunos venden otros compran unos venden y compran y hay quienes los guardan como su más preciado tesoro si estamos hablando del dólar la divisa norteamericana que por estos días ha aumentado su valor poniendo a la city porteña en un estado de animada excitación y de fervoroso entusiasmo aquí nos vemos hombres y mujeres que como niños en el recreo escolar van y vienen con las novedades de este moderno mercado de valores en donde la libertad de las monedas habla de la libertad de un país que ya no le pone cepo a las ganancias de los miembros del gabinete revolucionario el exitoso gerente de Hacienda don Nico Duhovne se explaya sobre esta imparable suba y nos dice a mi me chupa un huevo y la mitad del otro un contundente argumento que da por terminada la falsa polémica con que los populistas antidólar pretenden atacar los logros económicos del flamante gobierno la feria del libro está de parabienes es que este año una nueva camada de talentosos escritores presenta sus nuevos libros destacándose algunos títulos como el del inteligente diputado Fernando Iglesias y aquí lo vemos en la presentación de su último trabajo titulado como matar a los peronistas un lúcido ensayo sobre la posibilidad de exterminar para siempre a los seguidores del populismo socializante y en el stand de Radio Mitre un juvenil Federico Andajasi en la presentación de Yo no soy un boludo cualquiera una autobiografía introspectiva que bucea en las profundidades del autor y de sus motos la feria también recibe la presencia de mujeres que saben escribir tal es el caso de Graciela Fernández Mejide que aquí la vemos firmando ejemplares de su flamante libro Mi hijo algo habrá hecho una rigurosa investigación histórica que será texto de consulta para las nuevas generaciones y ahora los dejamos en esta feria del libro que es una muestra más de los logros culturales de la nueva revolución argentina María Eugenia Vidal madre notricia de la provincia una bella presencia virginal que ampara a los bonaerenses pero cuidado docentes insumisos porque si la hacen calentar ella puede convertirse en una leona y aquí la vemos por una figura cada día más grasa y desvelta recorriendo la inundada provincia para llevar socorro a quienes más lo necesitan esta vez repartiendo patitos inflables pelotas de plástico y flota a flota entre los niños mojados y hambrientos que reciben su don con agradecida emoción y la felicidad pronto se dibuja en sus infaltiles rostros para comenzar a chapotear en las aguas que anegan sus marginales barriadas que por la magia de la benéfica gobernadora se convierten así en lugares de esparcimiento y sana diversión para los únicos privilegiados bonaerenses porque ya lo dijo la dulce María Eugenia que allí donde hay una necesidad seguro que hay un pobre que no quiere trabajar y así nos despedimos del único noticiario de los argentinos una creación del Ministerio de Información Interior y su ministro el comisario Lombardi hasta la próxima amigos cuando volvamos a decirles nuestro país es así es así es así es así y así y así hice un video hace poco hablando de las cadenas nacionales de Cristina Fernández de Kirchner ¿cómo las extraño? y no soy el único yo amaba amaba las cadenas es más estoy esperando que alguien haga plata que me venda los dividís con todas las cadenas nacionales a quien le gusta la política al que ama la política sin importar el partido tenés que adorar a Cristina y tenés que valorar escuchar es como escuchar a los Beatles adorar a Cristina o que te gusten las cadenas a quien le gusta la política tenés que comprarte la colección completa de los discursos de Cristina de las cadenas nacionales es como tener a Beethoven como tener a los Beatles la colección completa me gusta ese tajo que ayer conocí el más grande de todos Néstor y el hijo de puta del intendente del Bolsón con maquinarias municipales pide que se destruya un monumento al presidente de la república que desagradable para la gente del Bolsón que tiene un pensamiento democrático tener un intendente de esta naturaleza política tendrían que movilizarse pedirle la renuncia es una basura de persona no sé cómo es como político pero como persona muestra la miseria interior que tiene pero bueno no importa nadie lo borrará de la memoria de los argentinos de bien vamos a escucharlo yo creo que en la vida para poder gobernar para poder transformar y para poder cambiar no hay que disfrazarse uno es lo que es como es con sus fallas y sus contradicciones porque las elecciones se ganan y se pierden lo que no se gana y se pierden son las ideas y algunos se disfrazan para tratar de ganar esta elección allá ellos yo no los voy a disfrazar ni a él tampoco yo Daniel escucho al señor que va a competir contigo con todo respeto habla de los jubilados y nosotros mandamos la ley de opción previsional el señor Macri al congreso y usted la votó en contra obviamente porque está ligado a otros intereses que representan los intereses del modelo neoliberal hablan en la defensa de la escuela pública yo nunca los vi defender la escuela pública si para ganar un voto tenemos que disfrazarnos y mentir dios cuál será el desastre que ya pasó en la Argentina y yo quiero que los argentinos siempre lo recuerden que recuerden las políticas de concentración económica que recuerden las políticas prevendarias de los 90 ese modelo que nos llevó al 60% de pobreza al 30% de indigencia 30% de desocupación ese modelo que destruyó la industria nacional fundamentalmente lo que está en discusión en la Argentina y todos los argentinos que tengan en claro son dos modelos de país el modelo del trabajo el esfuerzo el modelo de la inclusión social la solidaridad vamos a este balotaje Daniel cada argentino puede optar por el camino que quiera porque eso es lo bueno de la democracia pero yo lo llamo a tener muy buena memoria porque después que pasan los espejismos vienen los dolores de cabeza entonces es fundamental fundamental que tengamos memoria les voy a dar una fórmula que copié de una gente que sabe en España para hacer buena guita muy bien muchachos por fin ha llegado la oportunidad que estábamos esperando si estáis aquí es porque sois los mejores para dar el golpe definitivo ya veo por dónde vas Johnny por fin quieres atracar el Banco Continental ¿verdad? no estoy hablando de hacer algo que nos retire para siempre vamos a atracar el Banco Central porque las cajas están llenas en esas fechas no estoy hablando de robar muchísimo más dinero estoy hablando de abrir nosotros un banco quiero que cada día a las 8 de la mañana pases por esta puerta cruces este pasillo y te instales en este despacho quiero que empieces a vender planes de pensiones con un interés ridículo sí pero que parezca que les estoy ofreciendo un chollo ¿verdad Johnny? eso es ¿y si alguien se resiste? no no si alguien se resiste Johnny les ofrezco un jugo de sartenes con teflón antiadherente y un delantal a juego Johnny esa es la actitud William te necesito cada día aquí en el mismo sitio y a la misma hora quiero que empieces a abrir cuentas corrientes aparentemente gratuitas pero luego por la espalda les clavas 15 euros de comisión al año ¿de Bellón? Johnny ¿de Bellón? Johnny 15 euros de Bellón es mucho puede que tengas razón un año es demasiado mejor 15 euros al mes ¿y si alguien en algún momento quiere sacar el dinero del banco? les amenazas con una comisión de cancelación del 3% eso es abusivo escuchadme bien muchachos el más mínimo despiste haría que dejásemos de trincar los ahorros de todo el mundo Johnny ¿qué son esas X que hay en el plano? ah sí he estado pensando en la seguridad del banco he instalado cajeros aquí, aquí y aquí ¿podéis creerlo? vamos a cobrar 2 euros a la gente por sacar su propio dinero un momento, un momento chicos no sé si voy a poder hacer algo así no quiero gente con principios si no estás seguro puedes irte ¿alguna sugerencia? no sí podemos vender acciones preferentes y asegurar las posibles pérdidas con una prima de riesgo muy bueno porque al final nos quedaremos con las primas y las preferentes ¡eh muchachos! un momento por favor esto no puede ser tan fácil un día u otro vamos a ir a la ruina ¿qué hacemos cuando nos gastemos todo este dinero? pedir el rescate a Europa les diremos que es para que fluya el crédito entre la pequeña y mediana Johnny Johnny ¿y si el crédito no fluye Johnny va a fluir va a fluir seguramente hoy no mañana y aquí estoy con la victrola le mando un saludo a Pocha a una jubilada de Villa Mercedes San Luis donde nació mi mamá donde es mi mujer que siempre ve estos picaditos bueno fijate vos este disco editado por la casa Gatti Chávez que era un shopping de los años 20 de acá de la Argentina y editada sus propios discos esto es un solo de pícolo el pícolo es el flautín el instrumento más agudo que tiene la orquesta y un ñato que ni el nombre figura en el disco toca un tema que se llama Ave Cantora y lo habrá escuchado él la familia y nosotros en este picadito por redes sociales en YouTube 110 años después bueno esto va a servir de fondo para ver los posts que he recibido en esta semana si les gusta este video pongan like que sirve para que se propague mucho más bueno los dejo con los posts y el suelo de este hombre que toca la flauta el tema Ave Cantora con los ¡Gracias! 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 Muy bien, y así terminamos este picadito. No sin antes mostrarle a Brancatelli esta curiosidad, porque él dijo los Beatles y alguna vez se editó un disco que dice Los Beatles como si pusiéramos en vez de The Who Los Who Los Beatles en vez de The Beatles. Así que no se equivocó al mencionarlo. Les reitero, si les gusta pongan like. Acá se termina el picadito 17. Vamos por el 18.